Cairo, Estados Unidos con el apoyo de Egipto y Qatar presentó a Israel y al movimiento palestino jamás una propuesta de alto al fuego que busca reducir las diferencias entre ambas partes. Lo anterior según una declaración conjunta de los tres países publicada por la presidencia egipcia. Hoy en Doha, Estados Unidos con el apoyo de Qatar y Egipto presentó a ambas partes una propuesta que reduce las diferencias y se basa en los principios establecidos por el presidente Joe Biden el 31 de mayo y en la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, señala el comunicado. Dirigentes de Hamad dijeron a la agencia AFP que la organización palestina rechaza las nuevas condiciones en la propuesta de acuerdo sobre Gaza. En tanto, una de las primeras reacciones israelíes al término de las conversaciones, fuentes próximas a las mismas indicaron al Canal 13 de la televisión de Israel que las diferencias entre ambas partes se han reducido. Y que esperan más avances en los próximos días conforme continúe la labor de los equipos técnicos. Con información de agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Hugo Blanco. Para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.